Hola a todos, los saluda Néstor Ventancor, Néstor Cine desde Hollywood, California para compartir con ustedes un video con spoilers hablando de Mission Impossible Fallout Si aún no han visto la película, les recomiendo que primero vean mi crítica sin spoilers porque voy a estar arruinando sorpresa en 3, 2, 1 En realidad, antes de saltar directamente a spoilers, hacer una aclaración porque si han visto mi crítica sin spoilers, digo que me parece una buena película de acción que paga la entrada de cine, que realmente la acción es espectacular, fantástica digo muchas cosas positivas de la película, pero digo que lo que no es acción y todo lo que te pasa por el libreto, por la historia, me parece flojo y que en líneas generales no las pongo entre los primeros lugares de mi ranking personal de una saga de la cual soy bastante fan, me gusta más esta saga que James Bond y le di una crítica positiva a la película porque principalmente es una película de acción pero igualmente como no me suscribo a la mayoría de mis colegas con esta película en particular que la ponen todos por los cielos y le dan un 9 de 10 la gran mayoría entonces hay mucha gente que se confunde y piensa que yo estoy diciendo que la película es mala no muchachos, en ningún momento dije que es mala, le di una crítica positiva pero simplemente no la puse por las nubes y no creo que sea la mejor película de la saga y no creo que sea la mejor película de todos los tiempos y no creo que tenga sentido ponerla con Mad Max y The Dark Knight nada más eso, no estoy diciendo que la película sea mala ni que no haya que verla al cine y parece que nos movemos todos en esta cosa un poco extremista a veces así que me parece importante la aclaración y vean de nuevo el video si les queda alguna duda perfecto, lo que decía antes, muchos de mis colegas han elegido de alguna manera centrarse en la acción de la película y dejar de lado el libreto y muchos han dicho directamente, no hay que evaluar el libreto en este tipo de películas porque la gente no va a ver una buena historia con una película de Misión Imposible yo eso no lo comparto demasiado e igualmente yo como crítico que voy a prestar atención a la película tengo que evaluar todo, lo bueno o lo malo lo que es libreto, lo que es acción y después cada uno dirá si vale la pena o no vale la pena sobre todo porque no estoy de acuerdo con esto de que es acción de principio a fin no, la película es una película larga, en mi opinión un poco demasiado larga demora prácticamente dos horas y media y mínimo una hora la película no es acción entonces estamos dejando de lado evaluar todo eso que no es acción me parece que no tiene demasiado sentido sobre todo cuando los libretos son buenos en los blackbusters todos salimos a señalar eso y cuando no son tan buenos por qué no vamos a decir nada realmente no le veo el por qué sobre todo con una película que evidentemente quiere ser un thriller de espionaje también me parece que no lo podemos poner en la misma categoría de una película de Transformers o Rápidos y Furiosos no, quiere ser también una especie de duelo entre los chicos buenos y los chicos malos una especie como de juego de ajedrez en este mundo de intriga, de mentiras y todo eso entonces un poco la película te está invitando a prestar atención y a ver un poco cómo se va tejiendo esta telaraña y en ese sentido yo la gran mayoría de los momentos así no siento realmente que los personajes estén haciendo un buen trabajo engañando a otros personajes salvo la primera escena cuando le hacen pensar a este extremista que está en el hospital y que tuvo este accidente que pasaron varios días y que van a leer en CNN su manifiesto y todo eso me gustó, me sorprendió me parece cool, me parece que va bien con esta, en el legado de la franquicia pero después muchos de esos momentos realmente me supieron como ok, pero cómo alguien puede creer que está engañando a la otra persona por ejemplo lo que tiene que ver con este personaje de Henry Cavill que hace de August Walker que está con Angelica Bassett que es su supervisora de la CIA acá en París y todo eso realmente digo cómo presenta el caso Henry Cavill de que realmente Ethan Hunt es el responsable un poco de muchas otras cosas y que se ha dado vuelta y que ahora es uno de los villanos principales digo, lo hace de una manera que realmente el personaje de Angelica Bassett nunca le iba a comprar eso de la manera que está presentado realmente no tiene sentido que lo haga lo que tiene que ver con Tom Cruise cuando está con este personaje con la rubia que hace de la viuda blanca White Widow interpretada por Vanessa Kirby yo sé que después la película te revela que ese personaje sabe que Ethan Hunt es Ethan Hunt pero igualmente Ethan Hunt le está haciendo creer que es otra persona y Ethan Hunt siente que la está engañando o asume que está funcionando lo que le está poniendo delante yo digo cómo este super espía puede asumir que está funcionando esto que está haciendo porque lo que está actuando muy mal como un espía ok no estoy diciendo que necesariamente Tom Cruise esté actuando mal pero el libreto las cosas que hace cualquier villano le saca el revolver y lo mata si quiere a Ethan Hunt porque no está haciendo un buen trabajo Ethan Hunt de engañar a la otra persona entonces me parece que por ese lado empieza a flaquear un poco la cosa porque estamos hablando de los mejores espías del mundo supuestamente y nadie realmente podría caer en estas charadas que están armando después también aparece el personaje de Alec Baldwin en la segunda mitad de la película y llega un poco para armar todo esto de que sí él está realmente seguro que Ethan Hunt es responsable de todo esto y lo está haciendo de una manera tan exagerada el personaje y la actuación de Alec Baldwin es tan grande y todo esto y tan teatral y hay muchos momentos que me saben tremendamente teatrales dentro de la película que de nuevo me parece que nadie podría creer esa esa charada que se le está poniendo delante a algún personaje para que sea engañado así que todo eso me parece que no tiene demasiado resultado o por lo menos no funcionó demasiado en mí y realmente siento que esta es una franquicia donde ha mostrado mucha tensión en el pasado mucho suspenso y creo que en ese balance entre suspenso y sorpresa se van siempre por la sorpresa acá sobre todo porque la gran cantidad de momentos donde tienen que sortear algún obstáculo generalmente no sabemos cuál es el plan el plan todo el plan generalmente sabemos cuál es el plan y después un poco las revelaciones cómo se va desarrollando algunos detalles del plan o cómo se adaptan cuando ese plan es forzado a que ellos cambien algo pero acá muchas veces no sabemos cuál es el plan y hay un montón de momentos que son medios de sorpresa de ajá ok se pensaban que esto era tal cosa ajá una sorpresa y no sé creo que en ese balance me gustaría que haya un poquito más de suspenso también el libreto cuando no son momentos de acción invierte mucho tiempo en preguntas que siento que ya sabemos cuáles son las respuestas por ejemplo el personaje de Ethan Hunt tiene estos sueños por ejemplo o estas encrucijadas que nos dicen que él va a estar enfrentando estas disyuntivas de ok qué va a hacer va a matar a los policías cuando vaya a cumplir esta misión que le impone este personaje de esta rubia para liberar a este archivillano que ya lo habíamos visto en la película anterior de Rogue Nation entonces la película invierte como esa cosa de bueno vamos a ver qué va a pasar realmente Ethan Hunt va a estar doblegando sus valores morales con tal de poder cumplir esta misión y va a ser realmente ese héroe que va a estar salvando el día y todo eso que es un buen tipo todo eso y sí sabemos que lo va a hacer cuando tiene ese momento que la policía los lo apunta a él y a sus compañeros de armas y llegan estos monigotes de la rubia le dispara a ellos y salva a la policía pero es lo evidente que va a pasar entonces ya lo conocemos tanto este personaje por tantas películas por tantos años que realmente esta cosa de bueno vamos a vamos a ver qué va a hacer Ethan Hunt en esta situación que ya lo hemos visto antes y siempre se va por el lado del héroe qué va a hacer ahora ya sé la respuesta en menor medida pasa también con el personaje de Rebecca Ferguson que manejan un poco esta incertidumbre bueno de qué lado va a estar ella una cosa un poco de Catwoman que me parece que era una carta que ya se había jugado en la película anterior pero de nuevo ya sabemos que está aliada con los chicos buenos y en un momento la película inmediatamente ella ya está con el personaje de Simon Pegg y Vin Rames y está todo bien entonces todo eso que se juega de que bueno ella está en contra de Ethan Hunt por sus propios intereses un poco vamos a decir egoístas no digo evidentemente ella no va a irse por esa ruta entonces de nuevo estas cosas un poquito que el librito me parece que no termina siendo demasiado con eso y un poco la frutilla de la torta del pastel que obviamente todo esto está muy bien condimentado con grandes escenas de acción y todo eso entonces no estoy hablando de la acción porque la acción me parece como dije antes es fantástica todos los set pieces son muy buenos todo funciona muy bien entonces y están ahí son evidentes creo que la idea de este video es un poco argumentar eso otro que digo que me parece que el libreto es pobretón y tal vez comparado con otras películas de esta franquicia está solamente por delante del de la segunda película después las otras películas me parece todo bastante más jugoso más interesante por lo menos al final de todo esto tenemos esta escena o este momento en esta parte final de la cinta con el personaje de Michelle Monaghan que había sido la esposa de Ethan Hunt en las películas anteriores y todo eso y ahora está con el personaje de Wes Bentley son los dos una especie como de médicos doctores sin fronteras y todo eso ok buenísimo se me hizo todo bastante ridiculón todas esas interacciones que tienen entre ellos tres realmente un poco incómodo todo esto un poco de telenovela realmente y al final esta cosa de bueno pero yo realmente estoy feliz dice el personaje de Michelle Monaghan sabiendo que tú estás ahí afuera protegiéndonos y todo eso que en realidad lo que están haciendo es dando una gran bendición para que el personaje de Ethan Hunt haga su vida con el personaje de Rebecca Ferguson ok lo cual por un lado lo entiendo porque este personaje de Michelle Monaghan me parece que se le había dado un lugar importante dentro de esta franquicia y por ejemplo el personaje de Sandy Newton en la segunda nadie le importa un pepino nadie pregunta por ella era el amor de la vida de Ethan Hunt y después borrón y cuenta nueva así que en línea general es un poco eso lo que quería comentar el personaje de Henry Cavill también es un poco curioso porque durante toda la campaña de marketing inicial por lo menos se mostraba que él iba a ser el villano y en los posters un poco antagonista por lo menos de Ethan Hunt y después durante gran parte de la película él es un aliado entonces yo la crítica sin spoilers no sabía qué decir porque ¿cuál es el spoiler? que en realidad lo que nos vendieron en la campaña de marketing que iba a ser principalmente el villano y por ejemplo editaron la escena de la pelea del baño que es una pelea fantástica una gran pelea entre tres personajes te daban un poco a entender que él estaba peleando también con el personaje de Ethan Hunt o por lo menos no te revelaban que los dos estaban juntos peleando con un tercero con este personaje asiático que le hace de una manera impresionante entonces me llama la atención un poco como también dentro de una película que quiere ser una película de espionaje en la campaña de marketing un poco quemaron el grado tal vez relativamente pequeño que podía tener una revelación una cosa más o menos importante de que este personaje de Henry Cavill si es uno de los villanos principales si quieren saber un poco más cuál es mi opinión en general de la película de nuevo este video tal vez suena demasiado negativo pero porque me estoy centrando nada más en lo que tiene que ver con el libreto del señor Christopher McQuarrie que en el pasado ha hecho cosas grandiosas como fue el libreto de los sospechosos de siempre ganó el Oscar fantástico pero pues realmente no ha consolidado una carrera de escritor que se pueda decir a prueba de balas muchas veces ha colaborado con otros escritores en películas que no han sido demasiado buenas en la película anterior de esta saga Rock Nation creo que hizo un trabajo fantástico como escritor como director me parece que esto es un poquito menos bueno y ojalá que la próxima entrega si él va a estar también siendo el escritor y el director termine levantando porque de nuevo soy un gran fan de la franquicia y por eso también me pongo un poco exigente los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine ya sea en Facebook o Twitter como desde Hollywood en Instagram por favor suscríbanse al canal youtube.com diagonal Néstor Cine denle like al video compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinefile geek es lo más interesante hasta la próxima chao chao Gracias.